El 16 de noviembre de 2020, al ser designado presidente de la pandemia, presidente del Congreso de la República, por mandato constitucional, recibí el honor y la gran responsabilidad de asumir la presidencia de la República. Mi periodo como jefe de Estado concluirá, indefectiblemente, el 28 de julio próximo. Y hoy me dirijo a ustedes para informarles lo que hemos hecho en nuestros primeros seis meses de gestión del gobierno de Transición y Emergencia. Nuestra primera tarea fue tratar de reestablecer la calma política y social. Esto no ha sido ni es fácil en tiempos de crisis como los que estamos viviendo el peor de los últimos 100 años. El impacto de la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de decenas de miles de compatriotas, contagiado a millones y aumentado la pobreza en 10%, situándola en niveles no vistos de hace un decenio. No estábamos preparados ni como sociedad ni como Estado para enfrentar esta pandemia que nos ha afectado a todas y todos, pero que ha afectado con mayor dureza y fiereza a los más pobres y vulnerables. La pandemia ha hecho emerger lo peor y, felizmente, también lo mejor de la esencia de nuestra nación. Quiero reconocer la fortaleza y el espíritu de lucha de la ciudadanía que muestra una vez más su temple ante la adversidad y agradecer los esfuerzos que todos hacen para superar las difíciles circunstancias que estamos viviendo. En el gobierno de transición y emergencia hemos tratado de continuar y mejorar las iniciativas positivas del gobierno anterior y también corregir errores y superar las limitaciones que encontramos. Estamos trabajando sin pausa ni descanso, haciendo todo lo posible y aún más para demostrar que nuestro país se puede gobernar con honestidad y transparencia, con sensibilidad social y disciplina económica, con visión y realismo, priorizando la atención y el servicio a los más vulnerables y a los más pobres y tomando decisiones basadas en evidencia con sustento técnico. En mi gobierno no prometemos lo que no podemos cumplir, pero cumplimos lo que prometemos. Al asumir bajo juramento la altísima responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra nación, propuse cinco objetivos fundamentales. Luchar contra la pandemia, reactivar la economía, recuperar la educación, garantizar elecciones libres y confiables y combatir la corrupción. Permítame informarle lo que hemos hecho en cada uno de estos seis meses para enfrentar estos cinco desafíos, contando con la participación de numerosas instituciones públicas, de empresas privadas, de organizaciones de la sociedad civil, entidades de la cooperación internacional y también de muchísimas personas de buena fe. Nuestro primer y principal desafío fue, y sigue siendo, la lucha contra la pandemia. Las principales iniciativas y acciones fueron obtener y aplicar las vacunas, suministrar oxígeno medicinal y ampliar el número de camas de hospital y de cuidados intensivos, las UCI. Además, adoptamos un conjunto de medidas de prevención de contagio, pero tomando en cuenta su impacto económico y social. Cuando asumimos el gobierno, no teníamos ningún contrato firme para adquirir vacunas. Obtenerlas no ha sido fácil. A pesar de la escasez mundial de vacunas y el limitado número de empresas que las producen, luego de largas y complejas negociaciones con diferentes laboratorios, les puedo confirmar que contamos ya con más de 60 millones de dosis, que son más que suficientes para vacunar a todos los mayores de 18 años antes del fin del 2021. Organizar el proceso de vacunación ha sido un desafío de enormes proporciones que han enfrentado todos los países del mundo. Hemos aprendido sobre la marcha, tomando en cuenta nuestra propia experiencia y la de otros países. Hasta el momento, hemos aplicado ya casi 3 millones de dosis en todo el país. Sabemos que el 70% de los fallecidos por el COVID-19 son adultos mayores y también personas con enfermedades genéticas, congénitas y degenerativas, cuyos sistemas inmunológicos debilitados no resisten el ataque del virus. Cuando dejemos el gobierno el 28 de julio, esperamos haber vacunado a todas estas personas y dejaremos al próximo gobierno suficientes dosis de vacunas y un proceso de vacunación en marcha para que pueda continuar nuestra labor y proteger a toda la población adulta de nuestro país. Otro hecho que hemos constatado es que la mortalidad por COVID-19 ha sido muchísimo mayor en quienes no tienen ningún seguro médico. Los que están asegurados tienen tasas de mortalidad menores al 3% de los contagiados, mientras que la tasa de mortalidad para quienes no tienen ningún tipo de seguro es casi 10 veces mayor. Por estas razones, hemos aprobado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para fortalecer el aseguramiento universal en el marco de la emergencia nacional por la pandemia. Aún en una situación de estrechez presupuestal, hemos destinado 250 millones de soles para ampliar el plan esencial de aseguramiento de salud, el plan complementario y el plan complementario de alto costo. Todos hemos sido testigos de cómo la precariedad de nuestro sistema de salud y el desborde de los hospitales llevaron y siguen llevando a la desesperación a miles de compatriotas en busca de oxígeno y camas UCI para poder atender de esta manera a sus familiares y amigos enfermos. Cuando llegamos al gobierno, el Perú contaba con 63 plantas de oxígeno medicinal que producían aproximadamente 40 toneladas por día. Hoy, seis meses más tarde, contamos con más de 220 plantas cuya producción junto con las importaciones de oxígeno de Chile y Ecuador y gracias a las donaciones de empresas privadas nos ha llevado a disponer de 220 toneladas oxígenas diarias de oxígeno medicinal. Hemos quintuplicado la disponibilidad de oxígeno medicinal. En noviembre de 2020 teníamos 1.480 camas de unidades de cuidados intensivos que son indispensables para atender a los enfermos de gravedad. Hoy tenemos casi el doble de camas UCI equipadas y distribuidas en diversos hospitales por todo el país. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a quienes dejando de lado intereses particulares, mezquindades y críticas se unieron en el esfuerzo por salvar vidas poniendo el hombro por nuestro país y por nuestra gente. Para evitar los contagios, en marzo del año pasado, en marzo del 2020, se impuso una cuarentena muy estricta en el ámbito nacional. Lo que llevó, como bien sabemos, a una brusca y significativa reducción de ingresos y de oportunidades de trabajo. Y también afectó gravemente a nuestra economía. Al enfrentar la segunda ola, decidimos focalizar las restricciones de movilidad, los aforos y las actividades, basándonos inicialmente en los indicadores epidemiológicos prevalecientes en cada región y luego en cada provincia. Estamos ubicando a las provincias en cuatro categorías de riesgo, extremo, muy alto, alto y moderado, en base a sus indicadores epidemiológicos y diferenciando las restricciones para cada nivel de riesgo. Aún así, sabemos que estas restricciones tienen un impacto real y significativo en la actividad económica y en el empleo. Las medidas de reactivación fueron ampliadas y mejoradas durante estos últimos seis meses. Hemos ampliado los fondos de apoyo empresarial que benefician a las micro y pequeñas empresas, a la agricultura familiar, a los artesanos y al sector turismo. Para esto designamos más de 4 mil millones de soles del presupuesto público. Asimismo, aumentamos el presupuesto del programa Trabaja Perú, que ha generado más de 120 mil empleos temporales en más de 1.100 distritos de todo nuestro país. Como he podido apreciar personalmente en Ticaco, Tacna y en Chachapoyas, Amazonas, una gran parte de las personas beneficiadas con Trabaja Perú son mujeres y muchas de ellas son madres que encabezan su hogar. Aumentamos también la ejecución de la inversión pública, destinando recursos adicionales para los sectores de salud y de educación, pero también acelerando la inversión pública en proyectos de infraestructura. En los meses de enero a abril de 2021 alcanzamos un récord histórico de inversión pública, la cual superó los 9.500 millones de soles, un 40% mayor que el monto de 2014, que fue el de mejor ejecución en el período desde el 2001 hasta el 2020. Les anuncio que en los próximos días estaremos firmando el contrato de gobierno a gobierno con Francia para que nos asesore en la ejecución de la nueva carretera central, a la cual estamos destinando una inversión de aproximadamente 11.500 millones de soles y que beneficiará a casi la mitad de la población del Perú. Esta nueva carretera mejorará con interconexión entre las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Huancabelica, Ayacucho, San Martín, Lima Provincias y Lima Metropolitana. Además, dará un gran impulso a sus actividades económicas y comerciales e integrará el centro con la costa del país. Quiero decirles también que llevará el nombre de Daniel Alcides Carrión, el insigne mártir de la medicina peruana. Y esto es en honor y homenaje a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, anestesistas, terapistas, asistentes, entre muchos otros, que han estado en la primera línea de combate contra la pandemia. Esta carretera llevará el nombre Daniel Alcides Carrión en homenaje a todos ustedes. Hemos honrado también el compromiso de nuestro gobierno con la educación. La pandemia y las medidas adoptadas para prevenir el contagio sometieron a la educación a su examen más difícil. Continuamos con la transformación de la educación presencial en educación virtual, expandiendo el programa Aprendo en Casa, estandarizando su contenido en las plataformas de radio, de televisión y de la web y aumentando los espacios para los centros de educación básica especial y para la educación intercultural bilingüe en nueve lenguas originarias. Por otra parte, superamos los inconvenientes en la compra y distribución del millón de tablets para profesores y alumnos. Además, hemos logrado que cien tambos en las diferentes regiones de nuestro territorio brinden servicios educativos para que niñas, niños y adolescentes puedan estudiar e intercambiar aprendizajes en zonas rurales. Hace poco visité el tambio en Colonia del Caco, en Coronel Portillo, Ucayali, y fui testigo de la manera en que los estudiantes se conectaban con sus profesores y con estudiantes de centros educativos de otras regiones. Pero somos conscientes de que los problemas de conectividad y de acceso a la banda ancha impiden que una parte significativa de nuestra población aproveche las oportunidades que ofrecen todos los servicios que se prestan mediante la Internet. Estamos avanzando a paso firme para dotar de este servicio a seis millones adicionales de peruanos mediante 24 proyectos regionales y la red dorsal de fibra óptica que conectará a todas las provincias del Perú a partir del próximo año. Durante nuestro gobierno hemos conectado con Internet de banda ancha a tres mil setecientas instituciones públicas incluyendo colegios, postas médicas y comisarías y además hemos instalado conexiones gratuitas de alta velocidad entre ciento sesenta y dos plazas públicas. Hace poco estuve supervisando la conectividad en la plaza principal del pueblo de Antioquía en Lima provincias donde pude ver una teleconsulta entre una posta médica y un centro de salud separados por más de trescientos kilómetros. Otro compromiso que asumimos al iniciar el gobierno de transición y emergencia fue mantener una estricta neutralidad en las elecciones generales. Lo hemos cumplido a cabalidad. Hemos otorgado los recursos y todo el apoyo necesario a los organismos electorales para que lleven a buen puerto y sin contratiempos el proceso electoral. Como prometimos la voluntad democrática y soberana del pueblo peruano será plenamente respetada. Por eso invito a toda la ciudadanía a votar en la segunda vuelta electoral a elegir democráticamente a quien conducirá el destino del país al iniciarse nuestro tercer siglo de vida independiente a respetar escrupulosamente los resultados y a acatar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Un compromiso adicional que asumí fue fortalecer la institucionalidad democrática y luchar contra la corrupción. Nuestro gobierno está demostrando que es posible ser transparente y honesto en el ejercicio del poder público. cuando fue necesario investigamos y sancionamos acciones indebidas abriendo paso para que las instancias que corresponden actúen de acuerdo con sus mandatos. Además hemos publicado todas las actas del Consejo de Ministros puntualmente algo que no tiene presidente en la historia reciente. reactivamos el Consejo de Estado que reúne a quienes dirigen los diversos poderes del Estado. Reanudamos el trabajo de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia cuyo objetivo es hacer más eficaz y eficiente la administración de justicia y convocamos al Consejo Nacional de Defensa dándole continuidad a su labor de fortalecer la defensa nacional y mantener el orden públicos. Estamos convencidos de que solo trabajando unidos podremos superar con éxito los desafíos que enfrenta el Perú. Hemos abierto las puertas de Palacio a los representantes del sector privado de las organizaciones gremiales y de trabajadores y de la sociedad civil. Esto nos ha permitido avanzar en iniciativas coordinadas limpias y eficaces para resolver problemas y avanzar hacia el bien común. Durante el corto tiempo que me ha sido dado para tener el honor y privilegio de ejercer la presidencia de la República he tratado y seguiré tratando de demostrarles que es posible gobernar de una manera diferente a la que hemos estado acostumbrados. sí es posible gobernar con valores y principios éticos honestamente y sin corrupción diciendo la verdad y las cosas como son con vocación de servicio y sin mezquindades poniendo siempre por delante el bien común y el interés colectivo trabajando en equipo y empleando nuestro conocimiento y experiencia para bien del país en fin gobernar para confirmar que podemos avanzar y progresar aún en las circunstancias más difíciles que ha enfrentado nuestra patria en más de un siglo cuando asumí la presidencia de la República me dirigí al Congreso y a la ciudadanía con estas palabras trabajaremos en conjunto con otras instituciones del Estado para abordar los desafíos y realizar las tareas que tenemos en el corto plazo convocaremos al sector privado a la sociedad civil a las organizaciones del conocimiento en la innovación a colaborar continuamente para enfrentar esos desafíos pero el desafío central y la tarea central de nuestro gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía sí devolverles la confianza actuaremos de manera responsable con apertura y disposición de escuchar a todos haciendo uso del conocimiento y la evidencia disponibles para tomar decisiones sensatas eficaces y efectivas y reflexionando continuamente sobre nuestros actos sus efectos y sus consecuencias para el bienestar de la ciudadanía esto fue lo que les dije hace seis meses y esto es lo que hemos tratado de hacer desde el primer día y lo que seguiremos haciendo hasta el último momento en que expire mi mandato constitucional al terminar esta exposición me vienen a la mente las palabras que la autora Marguerite Yurcenar puso en boca de un estadista quien al reflexionar sobre las adversidades de su país y la condición humana dijo y cito libremente los periodos de felicidad los progresos parciales los esfuerzos de reanudación y de continuidad compensan la inmensa acumulación de males fracasos y error el desorden triunfará pero también el orden la paz reinará otra vez entre periodos de guerras las palabras libertad humanidad y justicia recobrarán el sentido que hemos tratado de darles me atrevería a decir que además recobrar el sentido de estas palabras libertad humanidad y justicia hemos tratado de también de recobrar la confianza ciudadana y la esperanza en un futuro mejor los peruanos hemos sabido siempre superar adversidades y como nos dijo el mariscal Cáceres hace mucho tiempo el Perú será grande el Perú será lo que debe ser si todos los peruanos nos resolvemos engrandecerlo muchas gracias a todos los peruanos y los peruanos los peruanos y los peruanos